Y ahora, here's your producer. Dino John Grant. Me está el dinero, mucho gusto. Quiero tenerte pa' pagarle a la baby el booty y el busto. Siempre reloado por si me asusto. Yo sé que es injusto, que mientras tú fumas el shake con la moña y mi gribi parecen al busto. La mente ya no quiere un cambio, como un gatillero sin chambio. Baby, yo soy tu champion. Déjale saber a esta gente en los cachos, que siempre me he visto fashion. Ve en las movies gritan action, porque siempre tengo en caja las tenis que no tiene él ni furachón. Me bajo del auto, diga el turquía o a los grandes fautos. Mi hermano, los palos son autos. Yo vivo en la luna y ya soy astronauto. Los kilos incautos, mi hermano a tu puta le gusta mi auto. Yo quiero ver cómo tú corres cuando yo le caiga con todos los que va auto. Un astronauto, cabrón, un astronauto. Si me cago a tu puta te la pauté. Un astronauto, cabrón, un astronauto. Nosotros ya empezamos a grandes fautos. Mayweather, Mayweather. Bajé con la retro geléter. Todos los carros Mercedes. Conto los carros 2019. Yo salgo pa'l jueves. A mí no me toca la lluvia si llueve. La lluvia si llueve. No dañen la combi de espuma en suete. Yo vivo en un ring. Las muñes violetas parecen de ring. La puta es de jean. Yo siempre gano un que le tiene todo tu team. Seguimos subiendo como la espuma. Me dicen whisky. Estoy generando a mi hermano como si fuera que yo brin' creepy green. Bajé from my Tyson, from my call jazzo. From dirigente Phil Jackson. Tengo un chipete en la Bison. Que tiene un mahón que es de 30 de pasón. Rompiendo la capa de Ozon. Entran for the song. Ahora son trisón. Ya tengo Tata Connection. Que parezco mazón. Bajé con el flow del Mighty. Montado manejando un Ferrari. Bajé con el flow de Rambo. Pero me llamo en la playa en un Lambo. Bajé con el combo completo. En la movie, cámara y libreto. Pa' grabar como solo se tira en el piso cuando simula que la aprieto. Mighty. Un astronauto, cabrón. Un astronauto. Si me cago a tu puta te la pauta. Un astronauto, cabrón. Un astronauto. Nosotros ya pasamos el grande pauta. It's the game changer. Almighty. El rey de reyes. Sopórtelo. Oh no. Dímelo custom. La gani. Edu. La industria de los inmortales. Primo Boys. Music. Music. Music.